Tiene la palabra la diputada Jimena López. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, en principio... Bueno, gracias señor presidente. Bueno, felicitarlo y reconocer a los trabajadores y trabajadoras de la Cámara de Diputados de la Nación en este enorme esfuerzo para llevar adelante este tipo de sesión. Estamos viviendo sin duda un momento histórico, en todo sentido, en este contexto de pandemia. Particularmente voy a hablar no solamente como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, sino como personal de salud. Hace 16 años que soy personal del sistema de salud del Estado Municipal de Nicochea, obviamente, y considero, como explicó el compañero Heller, que si bien hablamos de una descensión transitoria, lo que es el impuesto de las ganancias en relación al personal sanitario que implica no solamente el personal profesional, como médicos, enfermeras, médicas, enfermeros, el personal administrativo, los choferes y choferas de ambulancia, todo lo que es la cadena de lo que conforma el sistema de salud, creo fundamental, más allá de hablar de una descensión, es hablar de un reconocimiento. El sistema de salud está conformado por trabajadores y trabajadoras. Es imposible pensar una política sanitaria a nivel nacional sin ellos, sin ellas y sin ellas. Quedó demostrado en la pandemia. Lograr el objetivo de aplanamiento de la curva tiene que ver no solamente con las políticas de prevención que se llevaron adelante, sino con que contamos con un sistema público de excelencia en Argentina y creo que parte de, si se quiere, la posibilidad de que esta pandemia no haya sido peor en términos de morbi-mortalidad de nuestra población, tiene que ver también con nuestro sistema sanitario, del cual deberíamos reconocer y haber reconocido en mucha parte de la historia de la democracia de la Argentina. Voy a hablar particularmente de lo que pasa en el sistema público cuando hablamos de la retención de las ganancias que se hacen. En la jerga hospitalaria, quienes han estado trabajando en hospital, se habla de esta quinta guardia, que es lo que se le retiene particularmente al trabajador o a la trabajadora de salud cuando obviamente pasa el piso inesperable de la retención. El sistema hospitalario, por una cuestión cultural que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas en la Argentina, tiene una sobrecarga a los espacios de guardia tanto municipios, hospitales provinciales y obviamente asocomias nacionales. El profesional que desempeña en la guardia tiene una carga laboral diferencial a los otros trabajadores y trabajadoras del sistema. ¿Por qué? Porque generalmente en la guardia se recae el número de consultas que se hace, más allá de que la patología tenga o no relación con la guardia, porque no tenemos la cuestión cultural de la utilización del primer nivel de atención primaria, que sería el ingreso al sistema, sino que muchas veces se llega a la guardia pensando que es un sistema más fácil de atención y en realidad hay una sobrecarga en cuanto a cantidad de trabajo. Lo mismo pasa en cuanto a enfermedades que padecen los profesionales y las profesionales de salud, conocidos como síndrome de burnout o desgaste laboral, hay un alto nivel de licencias en cuanto a salud mental, porque realmente es desgastante trabajar en el ámbito sanitario. Cuando los profesionales y las profesionales de salud reclaman mejoras salariales, tanto profesionales y no profesionales, vuelvo a repetir, me parece que tenemos que poner de relevancia que la salud vino a marcar que realmente es un servicio especial, no solo en el concepto, sino que sin sistema de salud público sobre todo, nosotros y nosotras estaríamos a la deriva hoy. Es un sistema feminizado, la mayoría de los profesionales y las profesionales de salud son mujeres en general, más allá de que no ocupemos cargos jerárquicos, el personal de la primera línea, enfermería, es un personal altamente feminizado, donde muchas son jefas de familia. Hay que empezar a poner también cómo es la realidad y la fragilidad que tiene el sistema de salud, por años obviamente de desinversión. También hay que poner de relevancia que este sistema de salud público, las instituciones públicas, sin ánimo de sonar agresiva con nadie, no es un lugar donde se caiga, es un lugar de excelencia donde tenemos los mejores y las mejores profesionales de la Argentina. Creo que poder acompañar este proyecto no solamente es revalorizar el trabajo cotidiano de miles de profesionales, técnicos, técnicas, de todo el sistema de salud, de administrativos, administrativas, sino también poner en valor la posibilidad de contar con el derecho a la salud en la fase pública que tenemos como argentinos y argentinas. Me parece que hay que tener en cuenta que si bien es una extensión que se habla solamente en el marco de la pandemia, como dijo la compañera Ceruti, lo que vino a explicar básicamente la pandemia es a repensar todo nuestro modo social como país. Tenemos una oportunidad histórica de repensarnos en clave de ciudadanía, en clave de ampliación de derechos. Estamos, si se quiere, ante un nuevo mundo que va a generar nuevas formas de vinculación. Me parece que tenemos que tener la cabeza y las ganas y el trabajo y la pasión puesta al servicio de nuestra ciudadanía, sobre todo de nuestros trabajadores y trabajadoras. Como trabajadora de la salud creo necesario, fundamental, acompañar este proyecto por ser nuestra primera línea de fuego, por estar al servicio de la pandemia, porque arriesgaron sus familias para estar en donde están, porque muchos y muchas, como dijo otro compañero, se encontraban con que en sus propias comunidades en vez del aplauso recibían el desprecio y me parece que eso hay que trabajarlo, porque sin ellos hoy realmente la realidad sería muy diferente. Insisto, creo que hay que acompañar este proyecto porque es un reconocimiento a quienes están trabajando por todos y por todas en este momento. Muchas gracias. Gracias, diputada Jimena López.